Es el asimismo, el asimundo, ¿no es que? Ustedes, ustedes no estamos. No, ¿de cuánto era? ¿De cuánto era? 1.500 millones. ¿Cuánto era 1.500 millones? El 31 de diciembre a las 10 de la noche nos hicieron un contrato de 1.500 millones. Tocó desmontarlo. Tenían tercerizado el cobro. Con microchip. La empresa microchip también está haciendo cobros coartidos. Le cobraban a la gente el 12% por no hacer nada. ¿Ya la desmontamos o no? Ya sabemos. Bueno. Era alcalde. Entonces, yo les quiero decir que a mí me entregaron una bomba de atómica. Allá también. No solamente en Metrolínea. No solamente en la Coducto. También en el tránsito. Entonces, ¿usted qué hace de bombero todos los días? Es siete semanas larguitas. Que llevamos dos meses. Entonces, yo quiero que sean comprensivos en eso. Ingeniero. Perdón. Entonces, con respecto a la tirantería. Ustedes me dicen, hay 20 zonas. Entonces, pásenme por escrito cuáles son las zonas. Espero. Me pasa por escrito cuáles son las zonas. Y ponemos un policía grave. Pero no sé qué es que hay en el centro que estamos desprotegidos porque quedan 25 policías. Si son 20 las zonas que hay que cuidar. Entonces, yo quiero que entiendan eso. La dirección del tránsito, lo que me dice Miller, no tiene 10 centavos. Le dejaron demandas que estamos atendiendo. Reintegros por gente que votaron al votar y ahí están reclamando. ¿Cuánto costó por pagarles? A ver, en este momento se dio una demanda por 4 mil millones de pesos por horas extras que hay que pagarlas. Ya, ya, salió el fallo, hay que pagar 4 mil millones. Hay que reintegrar 26 agentes de tránsito que desde el año 2011 los habían sacado, pudiéndolos meter en el año 2014, no los metieron, ahora hay que reintegrarlos. Y también hay que pagar ese dinero. Pero, no, 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 no.